Buenas noches. Buenas noches. Estoy nerviosa hoy, que estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque, la verdad, hoy me lo voy a permitir decirlo. La verdad es que llevo todos los programas que he venido, todos los programas que he venido, llevo fingiendo que esto es normal. Total, que el día de hoy es muy difícil. Mira cómo estoy de los nervios. Bueno, pues traigo dos cosas. Vale. Una soy yo y otra... Es que me muero con esta. Tiene una guasa, esta tiene una guasa. Y otras dos canciones. La retranca de esta es para echarle de comida aparte. Total, un lío, que traigo dos canciones preciosas. Vale. Y entonces, la primera, me trae unos recuerdos muy bonitos y las he elegido porque me enamoré un poquito más de ti ese día cuando te ve en ese Santiago Bernabéu cantándola con ese piano. Tan guapo, cariño, tan guapo. Así, con la mirada así. Era como una cosa que me entraba por aquí, ¿no? Que yo decía... Lo bueno es que es quién tocaba el piano. Pero, sí, era eso súper importante. Y era precioso. No, Plácido Domingo tocando el piano. Me acompañó. Era un nivel ya que tú no te lo puedes imaginar. Y él, al lado de ese Plácido Domingo, con esa miradita que yo te acabo de hacer de así. Y de repente levanta su cara. Bueno, yo no sé cómo ese hombre pudo tocar piano. También te lo digo. Mira que la letra de la canción que voy a hacer a continuación habla de las rupturas y de esas cosas que nosotros no entendemos nada. Pero a mí me enamoró él totalmente. Y que yo te voy a cantarte ahora. ¿Me puedes echar la culpa de lo que a ti te dé la gana? Porque te lo puedes permitir con esta cara todo. Es tremenda, es tremenda. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara. Igual que yo. Ni tan joven ni nada. Llena estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que sea feliz. Ay, que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria. Ay, que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile que te pregunté que no te quise. Dile que te engañaba que yo fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre, me borre a mí. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. ¡Qué bonito! ¡Qué mal, María! ¡Gracias! Con esta canción suelo cerrar el espectáculo mío. Y es una canción muy buena porque todo el mundo se la sabe y la canta todo el público. Entonces es un final muy bonito, muy divertido. Pero, ¿qué hace con ella ya? Ojalá Ojalá, ojalá Hombre Oye, mira, hizo muy bien, ¿eh? Para la edad que tengo Ay, por favor Entonces ahora, el momento que viene Es uno de esos momentos En los que yo te demuestro La magia de la música Entonces yo antes te he escuchado hablando con Toñi Cuando decía, y es verdad Que han pasado grandes amores Por tu vida, grandes mujeres por tu vida Como tus hijas, como Sandra, como Fabiola Pero Es que el amor de tu vida Yo confío plenamente en que es tu madre Imagínate Que la canción que voy a hacer a continuación Que habla de Un amor que deja una huella imborrable Se lo cantas a tu madre Entonces Me encantaría que escucháramos Todos esta canción De la figura materna Que es la que Realmente tú dices Hay un amor que deje una huella Más imborrable que esa Yo creo que no Condientes Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Y aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayor En mi contada Esa alegría Y a ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Y contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Y aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que yo puedo irme Mañana mismo de este mundo Y a ser dichoso Yo contigo Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conoce Te conoce Que cosa más Bonita Alejandra Grú Gracias por ver el video